Una nueva experiencia para disfrutar del arte es lo que ofrece el histórico Museo Palmira Romano, recinto que tras el terremoto de 2010 sufrió serios daños, pero después de una importante gestión del municipio se restauró en el marco del aniversario 193 de la comuna de Limache. El museo considera la instalación de distintas áreas y herramientas tecnológicas, combinando lo patrimonial con la interactividad y el aprendizaje didáctico. El terremoto también nos entregó una tremenda oportunidad, que era adecuar este museo a los nuevos tiempos, a la nueva realidad de los niños, a la nueva realidad también que vive una ciudad que está creciendo. Y este museo no es solo la gráfica, la puesta en vista de una determinada realidad, es vivir una experiencia. Venir al Museo Palmira Romano hoy día no es solo ver la foto de la historia antigua, sino que es también proyectarse y vivir el Limache de hoy y también el Limache del mañana. Con el uso de las tecnologías y también con las futuras fases de este concepto de un eco-museo, que va a permitir justamente que la comunidad, los niños, los adultos mayores, sean partícipes también de este proceso de aprendizaje, de hacer del Limache y de nuestra realidad un planeta mucho mejor. Recuperación del patrimonial inmueble que fue el hogar de una importante familia limachina, en que Palmira Romano ocupa un destacado lugar en la historia de la comuna como regidora, alcaldesa y concejala. Y en cuyo testamento lo legó al municipio, con expresa condición que la casa familiar fuera convertida en museo. Lo encuentro maravillosa, muy lindo, porque la redecoraron con respeto, guardando las cosas de ella, sus muebles. Así que me dio mucho gusto eso, que haya sido con respeto. Fue la suerte conocerlo en las otras dos etapas anteriores, como casa, donde vivía Doña Palmira, después como museo, con el lamentable deterioro que sufrió. Y hoy día, que verdaderamente yo estoy sorprendido, sorprendido porque esto hoy día es mucho más que un museo, va a ser una experiencia. El museo se abrió al público en una primera fase con una serie de adelantos tecnológicos, mientras que en su segunda etapa de restauración, que finalizará aproximadamente en el mes de mayo, incluye un domo planetario, para realizar presentaciones astronómicas y la instauración del concepto de Ecomuseo. Poder combinar arte, historia, patrimonio con la tecnología, no se vea actualmente, y eso va a significar que para los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes que viven en Nimache y que también visiten esta comuna, la expresión del arte y la cultura del patrimonio no sea tradicionalmente como se conoce o como lo ven los más jóvenes, como aburrido una lata, sino que se va a poder presentar de una manera distinta, de una manera más didáctica, y que en definitiva va a acercar a los más jóvenes al arte del patrimonio. Porque acá no solamente estamos viendo temas patrimoniales o temas culturales, históricos, sino que también estamos de alguna manera incorporando conceptos tremendamente importantes para la educación de hoy día, que es la educación medioambiental, la educación astronómica, la tecnología, en fin, la interactividad. El Museo Palmira Romano de Nimache a partir de la próxima semana podrá ser visitado por el público en general. De martes a domingo de 10 a 17 horas. Previa inscripción.